Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon Horizon, Horizon, si, Horizon Horizon 2, Forbidden West Estamos en Burning Shores Así es el nombre en inglés, creo, Orillas Ardientes Vamos a continuar, ¿no? Esto con este DLC que iniciamos en el episodio anterior Y que, bueno, jugaremos hasta Su final Vamos a hacerlo primero de todo Uff, que no me acuerdo de nada De cómo veo esto Vamos a reponer, ¿no? Cosas Luego volate No sé Hola, señor Tú tienes aquí una marca Vale, este señor me vende cosas Me vende cosas legendarias Filobrillante Filobrillante no sé lo que es Pero parece ser algo que yo todavía no he encontrado, ¿no? Se pide 8 8 de filobrillante Esto parece un nuevo tipo de daño, ¿no? El de la flecha derecha De este arco Parece un nuevo tipo de daño A mí no me suena Bueno, aquí hay armas nuevas Hay armas nuevas Y no puedo comprar ninguna ¿Esto qué pasa? Ah, que eso ya tengo Vale, y esto puedo comprarlo Pero No me interesa Vale ¿Qué más podemos hacer aquí En este asentamiento? Mira, pues hay una misión aquí Una misión secundaria Vamos a... Sí, vamos a discutirla, ¿no? A ver qué... ¿Qué hay que hacer? Hola Veo que el ejecutivo está ocupado Ni te lo imaginas Llego Quizás sí Te espero en el cementerio En la colina oeste Muy bien Vale La astilla interior Ah, pero no se me marca Sí, sí, que se me marque Se me marca Una marina cuen Le ha pedido a Aloy Reunirse con ella en el secreto ¿Qué querrá? Vale Vámonos al cementerio Bueno, por aquí se podrán Comprar más cosas Esto es para comprar pociones, ¿no? Sí, vamos a comprar pociones Y aquí puedo comprar Huesos Esto me hace falta Para mejorar algo Por eso me lo está marcando Vale ¿Esto de comprar huesos De todo? Pero lo hacen para que puedas Mejorar las armas más fácilmente En este... En el final del juego, ¿no? Tiene toda la pinta, vaya Ah, mira Aquí tengo mis armas Mira, tengo dos armas legendarias Pero estas son muy raras Bueno, tengo aquí otra legendaria Pero esta no la tengo puesta Vale, porque esto es el... Esto es lo del poner las trampas Y también Supongo que ahora Podré subir más de nivel ¿No? Estoy al 50 No sé si el 50 es el máximo La verdad que no lo sé No sé si el 50 es el máximo Pero... Ahora puedo subir Puedo subir más de nivel Y esto son habilidades nuevas Sí, sí Esto de aquí Son habilidades nuevas Ataque con garfio Contra máquinas Apuntar mientras planeas Vale, vale Pues esto lo... Lo iremos viendo, ¿eh? Lo iremos viendo todo esto Si es que me dan más punto de habilidad Que digo yo que sí Pon aquí desconocido ¿Qué hay desconocido aquí? Mira, aquí me vende armadura Hostia, es armadura de los Cuen, ¿eh? Pero me hace falta filobrillante este A ver, aquí vende... Vale, y bobinas también legendarias Vale, pero me falta filobrillante El filobrillante este parece que... Que va a ser súper útil aquí Tú eres desconocido ¿Tú quién eres? ¿Tú qué es? Ah, el... Para tintarme la ropa Artífice Osenal Yo llevo puesto este, ¿no? Maliento, no, no sé qué llevo puesto yo Y me puedo cambiar el tinte Sí, me puedo cambiar el tinte Me gusta el que llevo, ¿eh? Me gusta el que llevo Pero igual podemos buscar Alguno que sea... Claro, es que voy a mirar Del que llevo puesto Quiero decir que igual Podemos buscar uno que sea... Relacionado con esto Que estamos jugando ahora, ¿no? Porque las tierras heladas No podemos relacionarlo Con el DLC del primer juego Pero ahora parece que es Algo más cálido Tampoco sé si esto es más cálido La verdad, esto es rosa Amanecer y gris Ponemos este Anochecer Le hemos puesto el de anochecer Mira, ahora llevamos al oído rosa Muy bien Vale Creo que no hay mucho más que ver Aquí en el asentamiento Esto será como todos los asentamientos Ok ¿Y ahora qué? Ahora estoy viendo que Hay que ir Al cementerio Al que... No sé muy bien cómo se llega Por aquí puedo ir Hola No creo que sea por aquí Vale, no creo Pero me va a servir para llegar Mejor espero en el campamento A ese soldado Ah, sí Pues vamos a esperarla Uh, de noche Bueno, aquí estoy Tiene que ver con las inspecciones Del agente del ejecutivo Que vi antes Wow, 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 wow Espera Te vi enfrentarte Al ejecutivo Con Seika Debes de tener Tus motivos Para hacerlo Pero hasta dónde Estás dispuesta a llegar Para enfrentarte a Ring Oye Haré lo que pueda Sé que te cuesta Confiar en los demás Pero solo te ayudaré Si me dejas Vas a tener razón Sobre todo en estos tiempos Has visto la influencia Que el ejecutivo tiene Es aún peor en casa Pero algunos Hacemos lo posible Para perjudicarlos Nos unimos a la flota Para promover nuestra causa Guiados por el oráculo Enki Hace tiempo Enki partió con un equipo Para recuperar el manifiesto de carga Aunque dijeron Que estaban de reconocimiento Pero nunca volvieron Exacto Solo Enki y Gelba Otra aliada Conocían el objetivo De la expedición Ese manifiesto Nos podría llevar Hasta alijos de focos Sin descubrir En el Gran Delta Por eso necesito Que me ayudes A dar con Enki O que acabes Lo que empezó Alijos de focos ¿Eh? ¿Y dónde han salido tantos? ¿Y esto que buscaba Enki? ¿Dijiste que nos llevaría A más focos? A montones de ellos Todos están en el Gran Delta Solo los oráculos Pueden estudiar el legado Y según me dijo Enki Solo una parte de él Si tuvierais vuestros focos Descubriríais la verdad Además de eso Usarla Todo lo que hemos construido Los Cuen Las flotas Nuestras tecnologías Proviene del legado El verdadero poder Del imperio Con ese conocimiento Y poder de nuestra parte Podríamos terminar Con la opresión Que la Junta ejerce Sobre nuestro pueblo E incluso La podríamos derrocar Esta gente Los de la Junta Los que mandan aquí En los Cuen Se guarda la sabiduría Para ellos Y el resto Los tienen ahí De De trabajadores Sin más Sin conocer la verdad Cuando tuviste la expedición Ibais tras ese manifiesto De carga No del todo La flota Se dirigía en principio A otra ciudad Más al norte Que creíamos Que poseía Muy poderosos secretos Enki Quería recuperar Todo el conocimiento Posible Antes de que cayera En manos De otros oráculos Después de terminar aquí Encontró Algunos datos Que mencionaban El manifiesto Y su supuesta ubicación Entendió Que el hallazgo Compensaría Nuestra operación Fallida El viento Por fin Nos favorecía Vale Hay más agentes Del ejecutivo Como Reng En vuestra tierra Reng Es un sapo Venenoso Pero la junta Del ejecutivo Es el corazón Negro del imperio Solo genera Miedo Y recelo Se espera De todos Los Cuen Que adviertan De cualquier señal De desobediencia O descontento Enfrenta A vecinos Contra vecinos Incluso divide Familias Mi hermano En su deseo De subir De rango Incluso denunció A nuestra madre Era inocente Claro Pero desde que volvió Del interrogatorio Están muy oprimidos Están muy oprimidos estos De donde estaban Quizá tuvieran problemas Por el camino Lo miraré Si Los ancestros No lo quieran Le hubiera pasado Algo a Enki allí Su foco Aún serviría A nuestra causa Y también El manifiesto Bien A ver que hago Bueno Tenemos esta visión Ahora Vamos Vamos a hacerla Porque si se ha activado Esta visión secundaria Es que se puede hacer Dos pistas Para seguir Si el manifiesto De carga Que buscaba Enki Pone a los cuentos Más focos Las cosas en su tierra Podrían cambiar Si Si Puedo usar Viajar rápido Entre hogueras Pero Vale Tenemos que ir A las islas de ahí Hasta ahí no llega La torre ¿No? Porque la torre estaba Si no me equivoco La torre estaba Como por allá atrás Creo que la torre No nos va a molestar Si vamos al sitio este Vamos a ver Como atajo No está mal Bueno En principio Si vamos en ese sentido Creo que no va a haber Ningún problema Hombre Como atajo No está mal Es más rápido Esto que ir Nada onda Algo hay ahí Aquí era desconocida Ponía Parecía un cavador Un cavador en el agua Pero un cavador Al fin y al cabo Bueno Sea lo que sea Por aquí ya veis Que la torre De momento no me ataca Y nosotros Vamos a ir A estas dos ubicaciones A ver que es lo que hay Con los recados No vamos a perder Mucho tiempo Pero las misiones secundarias Sí Porque las misiones secundarias Suelen ser importantes Se suelen dar cositas Estoy viendo ya ahí Movimiento Está tope ¿Qué ha sido eso? A ese Aquí yo no sé Si es un vigía O un cavador Vale Pero poco a poco Sin prisa Vale Es débil Contra Daño de plasma Hostias Pero He caído He caído muchísimo No me he dado cuenta ¿Puedo subir? No Por ahí no Vale Con esto podíamos soltarle Las piezas ¿Verdad? Uf Vale Uf Me ha golpeado Mucho está aguantando ya Los demoledores estos Vale El plasma ahora va a explotarle Uf Adiós Vale Hostias Hostias ¿A quién tenemos aquí? No recuerdo su nombre Pero sí recuerdo Lo molesto que era Ya me había aparecido a mí Antes verlo Te lo he clavado Te va No corras tanto No corras tanto Mierda Mierda Vale A ese A ese que Que le explote el plasma ¿Cómo anulo esto? ¿Cómo anulo esto? Vale 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 A este si no me creo que hay que meterle el daño eléctrico ¿No? No El daño de agua El daño eléctrico era el que producía Hola Venga Venga Explote Boom Venga A este le hemos pegado una buena paliza No sé cómo me vas a quedar aquí Tío ¿Te he tirado minas por todas partes? ¿Te mueres o qué? Me ha costado, eh Me ha costado Me ha costado Me ha costado pero lo tenemos He hecho de vida incluso Bueno, el demoledor Sigue con aquel enganchado A ver por donde subo Hola Explota Vale, vale Hay que hacer el crítico Vale Y uno menos ¿Y este qué? Pues este habrá que remontarlo ¿No? Hola Otro, ¿no? Nada, nada Está muerto Uf Está muerto Sí Me ha costado, eh Me ha costado Pero venga Los tenemos ya todos Mira con sus escalaritas El tío y todo Se te da bien matar máquinas ¿Hablamos? Hablamos, hablamos Hola ¿Estás bien? Viviré ¿Qué hace una forastera por aquí? Soy Yaloi Conocí a tu tribu en el asentamiento Busco la expedición de Enki Entiendo Soy Rocomo Yo cuidaba del oráculo Enki Nos topamos con unas máquinas En una pequeña isla al oeste Me vi obligado a sacar a Enki de allí Pero no llegamos muy lejos Un extraño remolino nos estrelló Contra las ruinas en el mar Casi no llegamos aquí Y entonces nos topamos con esas máquinas Enki las vio antes que yo Y él se llevó al golpe Murió por las heridas poco después Sí, Enki ha muerto Quieren que recupere su foco Imposible Se perdió en las olas Ahora que estás aquí Hay esperanza para mis camaradas Los dejé en esa isla Por favor Debes ayudarlos Bien Haré lo que pueda Tú también podrías ir, ¿eh? Que no estás tan lejos No puedo dejarte aquí No te preocupes por mí He improvisado una balsa Al irse esas máquinas Podré volver al asentamiento Bien Cuídate Si yo no aparezco por aquí ¿Qué pasa? Me quedas aquí eternamente, ¿no? Muy mal, tío Vale Primero creo que vamos a ir allí, ¿no? A buscar a los supervivientes ¿Dónde está la bolsa? Ah, eso de ahí, ¿no? Vale Media vuelta Y vámonos ahora Por los supervivientes De la isla de al lado Había aquí una hoguera No la he visto ya la hoguera, ¿eh? Vale Vale, se me ha marcado la hoguera Es esa de ahí Pero es que he visto esto No arruinéis pangea Tony Webster Rex Mexa Qué satisfacción del cliente Bueno No sé muy bien De qué están hablando aquí, la verdad Falta contexto Examinar de dinosaurio Qué dinosaurio Qué dinosaurio No tengo ni idea De lo que estaba De lo que estaba mirando Pero Pero Ni idea Hay algo Realización importante RC1 Me quiero un condenador Eh Voy a recoger Los condenadores de carga Si pasa cerca de ellos Alamos de una aventura O la obra Pues ahora Hay que encontrar Alasol Porque El que yo tenía Ha muerto El pobre Bueno Vamos a subirnos Y Tenemos que ir Bueno, no sé dónde tenemos que ir Eh 300 metros Esta de aquí enfrente Esos son alasoles Creo que me acerco a la isla De la que habló Rokomo Pues espero poder Poder hackear alguna Máquinas Las tendré que eliminar Antes de inspeccionar esto Antes de máquinas Ni de nada Hidroala Esto es nuevo No vives al fuego No son nada Hola ¿En serio no se ha activado el fuego? No se activa con una flecha, tío Bueno, tengo que ver Que vienen Vale, vale, vale Tranquila, eh Mucho ruido Mucho ruido Y mucha máquina por aquí Tranquila, tranquila Tranquila, aquí Madre mía Que me están dando Dejadme Dejadme en medio segundo De respirar Vale, eso es Tú, no corras tanto Uf Tío Me ha quedado la cabeza, ¿no? Hay que cargarse a esta ya Por lo menos una fuera Eh, ¿cómo se activa la ulti? Bueno, la ulti La habilidad especial Que estoy viendo que hay ahí Tengo que mirar Cómo se activa No, no huyas No huyas No huyas Uf Buena hostia Vale, he acabado con esa, ¿no? Sí Tú eres el último Venga Pero ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? No voy a besarle Una lanza Estando muerto Vale Nos la he quedado Prácticamente vida Vale Eh Un segundo Por favor Necesito tutoriales Dame tutoriales Tutoriales Eh Ataques Eh Oleada de valor ¿Es esto? Creo que sí, ¿no? Desbloquear Eh Equipar Tener valor Activación L1 L1 R1 Sabía yo que había algo aquí Sabía yo que algo podíamos hacer Vale, he matado a estos Y ahora dice que hay que buscar supervivientes Tengo una hoguera La hoguera esta se me ha activado ya Sí Eh Hay que buscar supervivientes ¿Y dónde crees que busque yo supervivientes? Vale Voy a pillar aquí vallas Que está la salud Regular Aquí hay que ir recogiendo recursos, eh Que luego No va a hacer falta para crear munición Sobre todo Pues no sé, eh Decoderado para desplegar el escudo Le harían sobre una corriente térmica Para impulsarte O sea, guapo, ¿no? Por aquí no parece que vaya Creo que es por el otro lado Ahora es cuando me encuentro Los supervivientes aquí arriba Y les pregunto Oye, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Oye, qué guapo esto de impulsarte, eh Por los chorros Un poquito de parkour, ¿no? Siempre está guapo Un poquito de parkour Vamos a llegar a la parte de arriba Y desde arriba Pues sí O están arriba O por lo menos vamos a tener una vista mejor De dónde pueden estar ¿Qué es lo que contenga el manifiesto de carga? Está aquí Hay muchos datos que revisar Pero debería llevarme hasta más focos En la tierra de los cuenos Debería explorar el resto de la isla Ver si hay algún rastro De la expedición de Enki Pues a mí se me ocurre Ir hasta la parte esta de aquí arriba ¿No? Que parece que no llego No, no, parece que no llego Pero sí que puedo subir desde aquí Por aquí se han podido llegar No, muy vivos no parecen Ya estáis descubierto En guardia Dos pequeños de pergamino Con una única línea de glifos En guardia Rocomo Pásalo Uy, se olían algo Algo raro Del rocomo este ¿Eh? ¿Qué cosa es dormir? Dos esterillas algodón Gastadas y deshilachadas Pero esto no me ha aportado Mi información A ver Pues quizá ¿Y este rapaz qué? Estos cuen fueron atacados Por las máquinas Pero resistieron Durante un tiempo al menos Y es que ¿Qué quieres mirar? Dos sacos de dormir Pero solo tres cuerpos Enki rocomo Interesante eso Busca huellas Aquí Veamos a donde fueron ¿Prendieron por aquí? ¿Prendieron por aquí? ¿Prendieron por aquí? Y murió aquí Muy lejos tampoco llegó ¿Dónde sigue? Aquí Oye El rastro termina en el agua Y hay marcas de arrastre Un bote zarpó desde aquí Rocco no mató a esa parte De ese cuerpo de mí Dejaron morir al resto Uy, 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 uy Uy, 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 uy El rocomo este El rocomo este Tenía cositas O escondidas, eh Se olían algo raro de él Y de repente Descubrimos que mató a gente Uy Esto es el filo brillante Es el que hace falta Para todos los legendarios Vale, parece que eso va a estar Oculto Y vamos a tener que ir encontrando Pues un poquito así de casualidad Vale, se ha encontrado un trozo de filo brillante Un recurso raro y valioso El filo brillante Con el oposito de encontrar Por todas las orillas ardientes Y para mejorar algunas armas Y atuendos O bien para comerciar Con mercaderes específicos Muchas gracias Es un recurso nuevo Un recurso nivel legendario Y que, bueno Pues intentaremos Intentaremos pillar Siempre encontremos Vale, pues No sé si dejarlo aquí O si seguir un poquito Lleva media hora Voy a acercarme Al menos a esto Del lugar del naufragio De Enki Porque esto del rocomo Me ha gustado Bien poco, eh El rocomo este Tiene Tiene Más intenciones, eh Algo raro ha pasado aquí, eh Algo raro ha pasado aquí, señores Y hay que descubrirlo No sé si ahora Pero hay que Descubrirlo ¿Dónde está esto? El lugar del naufragio Está 200 pasos Para antes Pero hay que Que hay un naufragado En medio del mar No ha chocado con nada Vale En lugar del naufragio Es aquí Eh, no tendría que matar A la desgarra mareas, ¿no? En la cola Pógelo Aquí está Espera, aquí he visto algo Pues bueno, ¿no puedo subir? Sí Aquí he visto esto Vale, me lo llevo Me lo llevo Y aquí encima Tenía que estar el bote Vale Eh, pues mira Pues he querido seguir Y creo que hemos hecho bien En seguir, ¿no? Porque Aquí solo hemos tenido Que bajar un momento Por un poco Y ahora Si se me permite Y parece que Si se me permite Plántale cara Al rocomo Pues ya Ya por lo que estamos Vamos a plantarle a cara Al rocomo este, ¿no? Ya paro que estamos ahí Pero el rocomo este Se ha plantado ya en Ha ido hasta Hasta el asentamiento Eh, sí, sí Sí que ha ido Oye, igual es un malentendido No tiene pinta Supongo que con el foco Vamos a descubrir la verdad A ver qué ha pasado aquí A ver qué ha pasado aquí Que me has dado alcance Has mentido Fui a la isla Donde dejaste a tus camaradas Las máquinas Las máquinas mataron a tres Pero al cuarto Lo mataste tú Y te llevaste a Enki Así que ya sabes la verdad Después de acampar Después de acampar Vi a Enki Escabullirse con otra soldado Y los seguí Los oí hablar Sobre una especie De manifiesto Entonces la aliada De Enki me vio Y me atacó No me dejó elección Te ordenaron Espiar a Enki Mis órdenes en esta expedición Eran servir a la gente Ren Y Ren sospechaba Que Enki tramaba algo Y por eso Todos están muertos Menos tú Pero no entiendo algo ¿Por qué me pediste Que volviera a salvarlos Si así podría descubrir Lo que pasó? Habría valido la pena Si hubiera revertido El daño que hice Antes de que Enki muriera Le pregunté ¿Por qué no dejó Que las máquinas me mataran? Su respuesta fue Nos obligamos A hacer cosas terribles Porque creemos Que no tenemos elección Al oír eso Deseé enmendar mis errores Quiso que vieras Que siempre hay otro modo Y si quieres expiar tu culpa Plántale cara a Ren Él te metió en esto Cargar con mi crimen Es una cosa Pero desafiar al ejecutivo Ren me denunciaría A la junta En cuanto volviéramos No volvería a ser libre Detendría a Enki Bueno Tú decides Mientras lo recuerdes Ya Lo pensaré ¿Vale? Bueno Al final Al final ¿Qué? Pues Siempre hay explicación Para todo ¿No? Y si este señor Nos había dicho Que volviésemos a A rescatar A Los compañeros No sería Para que nosotros Desjubiesemos los cadáveres No No tenía sentido ¿Qué va a hacer este señor O como? Pues no sé Lo que va a hacer No creo que volvamos a saber Simplemente Yo no creo que lo volvamos a encontrar Y si lo hacemos Pues será que Pues no sé Si lo volvemos a ver Supongo que será Habiéndose enfrentado Al ejecutivo Ya me ha acertado Espero que tengas pruebas sólidas Ven Señor Mi testigo Ha sido bastante concreto La escuchó Conspirando con el oráculo Enki Antes de su partida Eso es absurdo ¿Qué le darás Para que mienta? Espera Este asunto No te incumbe Salvaje Desde luego que sí Encontré la expedición De Enki Gracias a tu Intromisión Murieron todos Menos uno De ser eso así Yo no he tenido Nada que ver Claro que sí Oh Almirante Soy especialista De riesgos Ren me contó Que el oráculo Enki Era un traidor Y me ordenó Espiarlo Cuando una de ellos Me descubrió Tuve que proteger Mi tapadera ¿Y Enki ¿Qué? Inocente Murió al intentar Defenderme De una máquina Cualquier prueba Que Ren Tenga contra Feoa Será infundada Almirante Silencio Silencio Cinco personas Han muerto Enviaste a un especialista De riesgos Y no lo comunicaste Estaba en mi derecho No En una emergencia Idiota Hemos naufragado La cláusula De la carta marítima Estipula Con toda claridad Que debes poner A todos tus agentes Encubiertos Bajo mi mando Y no Me hagas hablar De lo de Preparar Testigos Al calabozo Con él Toma Jo Vuelve a por más Feoa Eres libre Rocomo Conmigo Quiero un informe Apreciamos Tu servicio Por Asteran El foco De Enki Ahí verás El manifiesto Úsalo Para encontrar Más focos Libera A tu gente Del ejecutivo Haré Lo que pueda Eso querría Enki Por favor Acepta esto Eres un regalo De los ancestros Forastera No sé que me ha agradado Pero espero que sea Algo útil Que el avisado secundaria O que se ha tenido Sus cositas Tirador Pues mira Pues es un atuendo Es un atuendo No sé si mejor o peor Uy puntito de habilidad Tinte desbloqueado Uy pues ese tinte Igual me interesa ¿No? Ya este episodio Va a ser largo Así que da igual Alargarlo Un poco más Quiero ver el tinte Bueno por aquí Lo de los tintes ¿Dónde? ¿Dónde es lo de los tintes? Este es el tinto negra Es ¿Por aquí? ¿Yo puedo llegar? Voy a intentar llegar por aquí Y vamos a ver ese tinte Y oye Igual el atuendo este Tampoco sé si es el tinte Igual el tinte no es para este atuendo Es para otro Pues no lo sé Voy a mirar Tenemos tirador Cuen Vale Pues el tinte es para tirador Cuen Ya Ya A ver ¿Atuendo este qué? Igual me interesa No recuerdo que es lo que llevaba La verdad Regeneración de concentración Concentración plus Y resistencia de armas Este hace ataque potente Maestro de oleadas de valor Acumulación de resonador Daño de resonador Vale Este es para sigilo Sigilo de distancia Extracción sigilosa Concentración plus discreta Vale Pues nos vamos a poner este Sí Sí Nos vamos a poner este Vale ¿Qué tengo que hacer? Equipar Vale Ahora ya hemos equipado esto Aplicar aspecto ¿Cómo aplicar aspecto? Ah ¿Que puedo cambiar el aspecto? Ah Que puedo llevar una armadura Pero llevar un aspecto diferente Yo creo que esto es nuevo Esto no Me suena a mí que estuviese antes No No me suena a mí que tuviésemos esta posibilidad antes Vale Pues Podemos ir rollo Cuen Podemos ir rollo Cuen Pero podemos ir con la armadura a la otra Ah Interesante esto ¿No? Y estos espacios porque están bloqueados Mejora ese tono en el banco de trabajo Ah Vale Bueno Aquí vamos a dejar chicos Hemos hecho la misma secundaria Tenemos el tono en este nuevo Y seguiremos en el siguiente En el siguiente episodio ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.